Jason XM Popo, seguimos corriendo de la popo Aquí no hay tele pero nos sobran los focos Construimos poco pero no queremos poco Por eso corro de la popo Seguimos corriendo de la popo En mi barrio, en mi barrio, corriendo a diario Seguimos corriendo de la popo Y no paro, no paro, busco mi salario Seguimos corriendo de la popo En mi barrio, corriendo, corriendo a diario Seguimos corriendo de la popo Y no paro, no paro, busco mi salario En Paco porque estamos flacos Corremos evitando a los hombres de Paco Que si peco no es por ir de capo Que si se estira la popo, por una me escapo Que no la quiero, que esa vida no la quiero Pero qué le voy a hacer si solo tengo trapos Que si me entero que hay dinero No me espero, no me espero Voy primero, cojo y atrapo No me escondo ni me tapo No respondo yo me chapo La boca no soy chivato No me escondo ni me tapo No respondo yo me chapo La boca no soy chivato Popo Seguimos corriendo de la popo Aquí no hay tele pero no sobran los focos Construimos poco pero no queremos poco Por eso corro de la popo Seguimos corriendo de la popo En mi barrio, en mi barrio, corriendo a diario Seguimos corriendo de la popo Y no paro, no paro, busco mi salario Seguimos corriendo de la popo En mi barrio corriendo, corriendo a diario Seguimos corriendo de la popa Y no paro, no paro, busco mis alabios Seguimos entro, te aquí nos separa Porque las cosas se pusieron caras Sigo en la calle como la mara Porque yo no comería si no me buscaras Las cosas me gustan claras Prefiero que sea la cara Lo malo aunque no gustara Las cosas me gustan claras Prefiero que sea la cara Lo malo aunque no gustara Lo malo aunque no gustara Me gusta que sea la cara, me gusta que sea la cara 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 Popo, seguimos corriendo de la popo Aquí no hay tele pero nos sobran los focos Construimos poco pero no queremos poco Por eso corro de la popo Seguimos corriendo de la popo En mi barrio, en mi barrio corriendo a diario Seguimos corriendo de la popo Y no paro, no paro, busco mi salario Seguimos corriendo de la popo En mi barrio corriendo, corriendo a diario Seguimos corriendo de la popa Y no paro, no paro, busco mi salario En mi barrio, en mi barrio, corriendo a diario Y no paro, no paro, busco mi salario En mi barrio, corriendo, corriendo a diario Y no paro, no paro, busco mi salario Gracias por ver el video.